Puta Yo mal parido El ama de la ganó? El papá goto aquel? Con el medico y morir ¿Cobac? ¿Cobac? ¿Y tú el otro me ganó aquel? Espérselo, espérselo Cinco kills, seis kills, siete kills ¿Está con el otro? Tres medico y otras a él? Claro, cien medico Médico ¿Hace cuándo se lo mataban? ¿Lo compraba un beso? No No No, pero de cualquiera Sí, sí, sí 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 Por aquí está jodido la baila Pues vamos a estar en la seguridad Los dos mil Bueno, los voy a extraer todo No, pero aquí está Vamos a conseguir One down Enemies 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No había un tapo por ahí ¿Me lo maté ya? Sí Sí Está mirando buscando Ahí está No había uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está mirando buscando Uno que yo maté Ahí está Para que llegue Le voy a pistolero ¡Ah, yes! KILL Claro, claro Es como cuando se está en juego holandesa Hay guerras de mierda Si le ganamos, ¿dónde está el juego? Si le encontramos en el todo, ¿qué? Pero, ¿usted lo ha usado o qué? Nooo 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 Yo sabía que me hubo una sentada a copa Ya lo sabía Marquibram, Marquibram, Marquibram Lo que pasa es que Juvik no tiene Mike Nooo, no tiene Mike Hay que agitar la plata Vamos a ver qué coño puedo agarrar Un milagro Hay uno que dice un milagro Agarrete Automatic killer Agarrete, agarrete Agarré un delicioso Nooo Agarré en la puerta Agarré Agarré Escuché Agarré 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 El superbe de la boca está abriendo. ¡Pero agarrar el... ...y suplero negro. El target de la boca ha sido abriendo. ¡Muy bien! ¡No lo dudo! ¡No lo dudo! ¡Muy bien! ¡No lo dudo! 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 Yo voy con lo que sea que mate. ¡Es un milagro aquí, marica! ¡Más a uno! ¡Más a uno! ¡Ladio de la caja! ¡Sesco, seco! ¡Muy bien! ¡No, control, tanto! ¡Y vamos a tener que ir atrás! ¡Muy bien! ¡Ahí te veo! ¡Para mí! ¡Everdad! América, aquí para acá, mira ahí, la torre. Tower, Tower, Prince. ¿Por qué no se los va a matar aquí nada más? Nosotros para acá pasó. Bueno, me fui. La torre, la torre de luz. En la casa, en la casa. Ah, la torre está afuera, la torre está afuera, la torre está afuera. ¿Dónde me ataca? El más atacaba una casa solo, así que voy a hacer lo mismo. Espera el mismo resultado. ¿Tú no hay un resultado? ¿Tú no hay un resultado? Este es Loader 2-0, buen copy. Buster Strike away. ¿Quién es el target armado? ¿Quién es el target armado? Por fin, mataste uno. No, no, no. Vamos a matar, vamos a matar. ¿Por atrás? ¿Por atrás? Vamos a subir, vamos a subir. ¿Por qué volví? ¡Por ti! Creo que llegué tarde. Creo que llegué tarde, muchachos. Creo que llegué tarde, muchachos. ¡Legit! Gracias, gracias. Gracias, estamos así. Gracias por jugar. Gracias por jugar. Ya, estaba cuidándote que hay un week. Imagínese. Guaraba, Clay. ¿Yunce? 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 ¡No! Nada, no. No, what the fuck. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero yo estaba aquí conmigo, no, 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 no. Pero yo estaba aquí conmigo, no, 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 no. No, 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 no. Marica, yo vi que bajó uno. No, no, no. Pero me maté conmigo. ¿Cuatro? ¿Estás ahí para malos, sí? Sí, para malos, para malos. Cuatro güeyas sin un killes y más. Para casa ahí, sí. No es para vender esa mierda. ¡Mate a alguien, marica! ¡Mate a alguien! Si no, denle el peso en el ray. ¡Mate! 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 ¿Viene Kentermain? No, yo creo que lo que había ganado. ¡Jiji! Yo creo que... Yo hubiera comprado un UAV para ir a push. Bueno, está en mi casa ya. Vamos allá. ¡Mate! ¡Marica! ¡Mate! ¡Mame a ellos! ¡Control Center! ¡Yo creo que voy a Creator Center! Copped! ¡Portrack. ¡Maric! 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 ¡No importa! Sex! ¡Por tanto que me maté a uno! este lo clavó en la jeta otro pero es super clavado ¡tapos! me gusta el clavó en el marisco ¿dónde? la torre abajo de la torre pero... pero... ¿ah, voy a punto ahí? no, no, voy a punto ahí acá, 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 allá atrás ahí otro izquierdo izquierdo, ahí ah... ¿estás por ti? 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 también era que era? ¿estás por ti? puedes matar llevo a Biden porque me engajiße cuando抓o está en febrado lo lleno la goma es cebo la goma el tico traja que paso? samir no pressure nuestro equipo no hay no hay really him entonces hay really mierda we are real shit real shit se nota la historia como esta reloj porquería aqui esta en frente pero nada pate pate ah bueno esta en frente la posse esta en el campo esta en el campo esta en el campo que me ha hecho mas como esta esta en la luna esta en la luna suspenso vienen por mí iiii que tío marito caí arriba vale aquí abajo ellos van va, 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 va va, va, va va, 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 va va, 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 va va, 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 va va, va, va va, va va, va va en mi el , el y myself y y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba El ARRI5, ARRI5 arriba de vos? Ana arriba de otra vida Ahora de mirar que jodernos la vida Pobre bulto, vamos a relocaer Tengo 3 kills Aquí, aquí, aquí Queda uno, queda uno, queda uno, hacha, 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 hacha Tengo 5 kills ¡Ajá! El retorno de McLean El retorno de Shelby haciendo kills ¡Noooo! Siempre toca, siempre toca, sí ¡Twitch and Burn! Me dejó sacrificarme con el drag Lo que le dio el compradón, ¿no? ¡Alguien va a partir! ¡Papara a partir! ¿Tú? Y cuando me agarré el Amplify, me quedé mejor, quería Amplify ¡No le apretes! ¡Porque se llaman a 30 balas! Pero ya sé, Amplify es lo único Siram Jajajajaj Oye, ahí está así, ¿no? Detendido esto Ni idea Juan Wih No le digas Juan Juan Wihita, Juan Wihita go Dile, dilejado Juan Wih Hierro Pero Waro Waro hace kills, ¿no? Ahí ya liga pero que equipazo